¿Qué llamó? Eso fue. Además, Eric tiene la misma edad del bebé que perdiste. No puede ser, mi hijo se murió, mi hijo está muerto, mi hijo se murió en un incendio, en una pensión en la que vivía con mi abuela. Yo sé que son muchas James Montoya las que pueden existir en este mundo, pero es que también hay muchas coincidencias y esto no puede ser una casualidad, ¿cierto? ¿Vos me estás diciendo que mi hijo puede ser el hijo de Manini y Ligia? A ver, es una posibilidad muy grande, sí. Y lo que toca hacer ahorita es ver si sí o si no, pero... Vení, vení, vení. ¿Qué? No puede ser, no puede ser que eso se pase a todos ustedes, no sé qué yo, pero... Pero mira, mira, hey, mira. Tu hijo puede estar vivo. Puede ser él. Princesa. ¿Estás ahí? Princesa, ¿dejaste el celular en el estudio? Ey, abrime. Está el droguita porque no nos pudimos ver anoche. Princesa. Tami. Ey, Tami. Ya se fue. Yo no me quiero ilusionar. No me quiero ilusionar. Ese no es. Ese no es mi hijo. Ese no tiene nada que ver. Elvia, vamos a ver contar la verdad, ¿sí? Vamos a descubrir cuál es la verdad y vos no estás sola. Estás con vos en cada paso del camino. No estás sola. No. Vení. Vení. Duele por dentro Porque la sangre llama a toda costa Lleno de miedo De lo que pasa en las siguientes horas Y es que la familia es todo en la vida No sé qué haría sin ella Me siento confundido y en agonía De pensar en perderla No quiero quedarme solo nunca más No quiero...